Hola gente youtubera, nos encontramos en un nuevo video entre el bendytubies Vamos a ver, porro Primera vez este juego, a ver que tal nos va Bueno, encontramos con el intro de este juego Cuando solo viendo el intro y escuchando la música de fondo ya sabien ya Escuchando eso y viendo eso Ya te imaginas lo que va a pasar en el juego Lo bueno que están varios tipos de juego y pues por multiplayer o no Pero bueno, nosotros venimos aquí a jugar Lo pueden descargar en la Play Store, está gratis Así que vamos a empezar a jugarlo Ya que no nos salga Y bueno, ya nos encontramos grabando Aquí en el juego, a ver que tal nos va Nada más vamos a jugar una partida Espero que nos vaya bien y que no nos espanten esos malditos monos diabólicos del bendytubies Y bueno, empezamos ya Vamos a empezar a ver que tal nos va Vamos a elegir un server Aunque yo creo que si nos va a ir bien Pero no estoy seguro Y si nos va mal, pues nos fue mal Pinches monos feos nos van a espantar Y bueno, vamos a ver que pasa con Este que se llama el bendytubies Para Android Para celular lo pueden descargar Está muy bueno y Y si da miedo, pero bueno A los que no les gusta, pues no se lo A los que no les gusta el miedo, pues no se les da miedo Y bueno, empezamos a recolectar 23 Tartas En modo Wifi vs Vamos a ir Ahí hay un compañero Que espero que no nos salga rápido Pinches Lendytubie Ay Que Vale madre Ya me están espantando Antes de que empiecemos a Que nos salgan A jugar Oye Esos monos salen volando ¿Qué pedo? ¿A qué pedo? Bueno Vamos a ¿Qué? Vamos a hacer ahora Bueno ¡Ay cabrón! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta mano! ¡Puta mano! ¡Puta mano culero! Me espantó ¡Hijo de su pinche madre! ¡Córrele! Ahí va puto mono ¡Aaah! ¡Eh! Pinche grito De la nada Es un grito horrible Que de repente No Y esta chingadera Se está trabando Joder No manches Da un pinche mierda Esta mierda Horrible Más cuando de repente Te sale Y la chingadera Te grita Y no 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 quisiera Ver Pero bueno Casi me da Un pinche paro Ahí por estar jugando A estas chingaderas A 22 Ya encontraron una Tarta Espero que A ver Vamos a seguir caminando A ver si encontramos Una tarta Con estos compañeros A ver Que nos encontramos No pues al parecer No hay nada No se encuentra Una tubipapilla O bueno No 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 encontramos nada A ver si encontramos algo A ver Sigamos avanzando En este En este lugar Extraño Que Ay cabrón Porque de repente Se cambiara El aspecto Del lugar Se ve extraño No Pero bueno Que le vamos a hacer Vamos a seguir jugando A ver que tal nos va Se oye tenebroso Esa voz Así El sonido De fondo Mira ahí está Es amarilla La teletubia amarilla Que luego se te para Para así Se levanta O no se que pedo Pero al lado de ellas Siempre hay una tarta O sea Pues bueno Vamos a recogerla 21 tartas Faltan 21 Faltan poquitas Ya Mero Vamos a terminar Espero que nos vaya Muy bien